Buenos días a todos. Bien dijo Clay Shirky que los medios son el tejido que conecta a la sociedad en su libro The Cognitive Surplus in a Connected Age. Por ello, decidimos lanzar una revista digital que tiene por nombre Aquavita. En esta revista incluye temas como la expresión de los retos que presenta el tema de seguridad hídrica en la región latinoamericana, así como las posibles soluciones, los avances tecnológicos, las necesidades de la sociedad, la innovación y las soluciones logradas con la colaboración de los distintos actores público y privado. Aquavita viene del latín y significa agua de vida. Además, los alquimistas usaban este nombre también para definir el resultado de su gran obra, que era la culminación de su búsqueda de lo eterno. En el marco de la Cumbre de Fondos de Agua 2019, y como forma de continuar la conversación y amplificarla hacia la sociedad en general, es que lanzamos este primer número que muestra la mezcla de una misión editorial y de contenidos que nos mantienen vivos, como lo hace el agua. Esta revista incluye distintas secciones, la carta editorial, el mosaico que introduce en temas profundos a manera de noticias rápidas, historias de fondos de agua, donde comunicamos los avances, desafíos y resultados de la colaboración del trabajo de los fondos de agua de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y sus socios e inversionistas. La sección de transformación, dirigida a compartir la forma, procesos y soluciones que transforman y evolucionan la vida de las organizaciones y empresas para hacer un mundo más sostenible. Innovación, que como su nombre lo indica, está dedicada a las acciones y descubrimientos aplicados a crear algo nuevo. Ciencia y sociedad, un espacio que reconoce tanto la aportación de la academia, la investigación y la sociedad civil. Y finalmente, la gota que derramó el vaso. Creamos este espacio de reflexión con una historia, un momento, un problema, un desafío que genere al lector y su ecosistema un cambio hacia una conciencia presente que inspire no solo a conocer, sino a actuar. Esta primera edición también ofrece un escaparate a muchos socios, empresas y patrocinadores que hoy nos acompañan aquí. Y nos enorgullece aportar en esta cumbre de aguas una nueva voz que es Acuavita. Gracias por ser parte de ello. Los invitamos a visitarla en aquavita.com.mx, la cual está optimizada para internet y mobile. Y les estaremos haciendo llegar el link de la revista para que la puedan consultar y la compartan. Y recuerden que el agua es vida y no hay agua que perder. Gracias. Pues ahí está un primer anuncio de otro logro, así que hay que verlo, y también de más trabajo. Porque hay que hacer un gran esfuerzo para tener toda esta información, resumirla y presentarla. Pero tenemos otra primicia, y para eso voy a invitar a alguien más a que se las presente otra noticia muy importante. Así que, por favor, invitamos a que pase al frente a Silvia Benítez. Denle la bienvenida, por favor. Gracias. Buenos días con todos y gracias, Melissa. Les recomiendo a todos, yo leí la revista Acuavita ayer. Revísenla, léanla, es inspiradora. Les va a dar información, pero sobre todo, creo que les va a llegar no solo al cerebro, sino al corazón. Otro material que hemos preparado y que queremos compartir con ustedes es un documento, un primer documento que habla sobre la posibilidad de trabajar con los fondos de agua y la adaptación al cambio climático. Como ustedes conocen, a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua se unió un nuevo socio, la Iniciativa Internacional para el Clima. Y esto nos ayuda a empezar a empujar nuevas dimensiones de seguridad hídrica, el tema de resiliencia. Y por lo tanto, en la página web del evento van a poder encontrar este documento. Como les digo, es un primer documento que habla sobre una visión conceptual de cómo los fondos de agua y el trabajo de manejo de cuencas pueden contribuir a la adaptación al cambio climático. Esperamos a futuro empezar a trabajar ejemplos y casos concretos de fondos de agua haciendo este tipo de trabajo. Adicionalmente, les queremos compartir que en la página web del evento van a poder encontrar varios materiales. Por un lado, van a encontrar las presentaciones de este evento, van a poderlo encontrar en la página web. Así que, por favor, que lo puedan entrar. Y además, hemos creado en esta página web, no sé si lo podemos mostrar, pero hay un espacio donde hemos colocado varias herramientas que los socios de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua hemos estado trabajando. Entonces, no sé si lo pueden mostrar. Hay una parte de herramientas. Tenemos herramientas tanto técnicas, tenemos temas que estamos haciendo de innovación y nuevos proyectos en los que queremos trabajar. Toda esa información la pueden encontrar ahí. Hemos hecho una importante recopilación de esas herramientas que están disponibles para ustedes. Entonces, les queremos invitar. Tenemos herramientas de gobernanza y sostenibilidad financiera, algunos documentos que han trabajado los socios, herramientas que ha trabajado Fundación FEMSA, que ha trabajado el BID, que ha trabajado TNC. Así que, por favor, explórenlo. Esto es para el uso de ustedes. Digamos, en la era del conocimiento digital, no queremos entregar materiales impresos. Pensamos que es mucho mejor ponerlos en la página web, que así vamos a llegar a más gente. Úsenlo. Por favor, explórenlo y úsenlo. Es para ustedes. Así que, muchas gracias. Bueno, pues ya saben, pueden disponer de toda esta información en la página desde ya. Y de todo lo que se habló ayer, por supuesto que también pueden acceder ahí a las presentaciones en la página del evento. Pero, como tenemos que retomar el ritmo de trabajo, ustedes comprenderán, ya estamos listos. Después de estas buenas noticias, vamos a hacerlo. Y vamos a comenzar justo con eso, con una recopilación, una recapitulación de las reflexiones, de los sucesos, de los anuncios. Y para eso, vamos a invitar aquí, para que nos haga este recuento, al especialista de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ya lo han visto? Denle otra vez, por favor, la bienvenida para animarlo. Raúl Muñoz. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar temprano esta mañana aquí con nosotros. Esta es la segunda jornada de este encuentro latinoamericano de los fondos de agua. Ayer tuvimos una jornada bastante cargada de sesiones para aprender del comienzo, del desarrollo, de los desafíos, las oportunidades y el camino por delante de este mecanismo, de este trabajo que estamos haciendo con los fondos. Yo mismo, que llevo a cargo de los fondos solo desde octubre de este año, estoy todavía aprendiendo bastante del tema. Ayer aprendí mucho y, sobre todo, especialmente en los intercambios con los colegas que vienen trabajando en los fondos de otros puntos de la región y de fuera de la región. Y es precisamente este foro de intercambio lo que hace este encuentro especial y es el principal objetivo del encuentro. De hecho, uno de los objetivos de este summit es la consolidación de una red latinoamericana de los fondos de agua que permita aplicar a nivel local, adaptándose a la realidad local, este instrumento de seguridad hídrica y que alcance la masa crítica que nosotros desde el banco estamos esperando. Mucho se habló ayer de los fondos. Creo que los números que se dieron hablan por sí solos como experiencia o como historia de éxito. Tenemos 25 fondos creados, de los que 15 están en desarrollo, 27 millones de aporte de la Alianza, 200 millones de inversión movilizados, 227.000 hectáreas intervenidas y más de 24.000 familias beneficiadas. Evidentemente, aún queda mucho por trabajar, quedan retos por enfrentar, quedan problemas por resolver, por ejemplo, la sostenibilidad financiera de los fondos que creamos, pero para eso estamos trabajando duro en cuatro ejes principales, que es el trabajo en la promoción de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de capacidades a nivel local, el trabajo en gobernanza, políticas públicas y prácticas corporativas y la innovación financiera. Y es sobre estos cuatro ejes sobre los que se fundamentó la agenda de ayer. Me pidieron que hiciera un recap, como decía el amigo, pero al final, por el motivo de agenda, vamos cortos de tiempo, no lo vamos a hacer. Ahora tenemos una agenda con varias sesiones, vamos a hablar de incertidumbre en la planificación, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de fondos agrícolas y otra serie de temas. Así que, sin más, les doy la bienvenida al día de hoy. Espero que disfruten las sesiones, la jornada, que aprendan mucho, que sigamos hablando entre nosotros y trabajando juntos, que era el mensaje clave de la sesión de ayer. Muchas gracias por todo.